¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarme, mi nombre es Yeri, espero como siempre que este video te encuentre con muy buena salud. El día de hoy vamos a estar jugando un poco de Resident Evil Village, el octavo de la serie. Espero que te entretenga y te guste tanto como a mí. Si tienes alguna pregunta o petición, por favor házmela en los comentarios y como siempre, un like y que te suscribas se te agradecería de gran manera. Pero bueno, entonces si tardan más, acompáñame. No me lo van a creer. Tuve que buscar dónde está la otra capaña porque no la encontraba y miren. Ay, 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 jajajajaja, ahí está. Oh, oh. Uy, mi Dios mío. Se me había olvidado también que tengo cuchillos. Solo tengo una bala de escopeta, dos balas de pistola y no tengo nada para hacer más balas. Qué coraje. Me están dando para, me están dando vida. Que no salte algo de acá. Me voy a agarrar algo en la pierna, ¿no? Ok. Ah, 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 ah. Oh, oh. No llega. No llega. Voy a tener que disparar. Oh, ok. Mápa hay un tasoro. Mápa hay un tasoro, ok. no me imagino me gasté una vida de por gusto que coraje me hace falta un fluido químico esto fue lo que agarré dungeon cocinas tesoro ok he oído rumores acerca de algo llamado la daga de las flores de la muerte está en un que están en un oa es el tesoro o que está en algún lugar del castillo parece ser una antigüedad de la edad media ok impregnada con una mezcla de venenos procedentes de todo el continente se dice que fue construida para matar demonios y monstruos es fascinante pero nadie sabe en dónde está ok ojojojojo y agarramos el sniper el rifle no hay espacio disponible en tu inventario como ja espérame que es lo que quiere que hagamos agrupar mover ahora sí ok Ahí quedó, ¿verdad? No hay espacio, pero si ahorita dice espacio Mmm, qué coraje Otra vez Ahí está, ahora sí Uh, ¿con quién vamos a pelear A larga distancia? Acercar Me gusta como el control tiene Se siente distinto Cuando disparo con Con esta pistola y con las demás pistolas Aquí va a haber una pelea, ¿verdad? Cabrona Aquí hay algo Yo vi como algo que había aquí Qué raro Yo juraría que vi algo aquí Oh, gárgolas Ok, cuento cuatro Me pregunto si me van a pegar una corrida Tienen cuernos, ¿eh? Oh, ya agarré para hacer vida Ok Ah, cabrón Oh, shit ¿Cómo se puede entrar acá? Wow Vean qué raro se ve A la de cristal Siento que estoy en Cainhurst Castle Espérame Yo creo que Yo creo que el elevador No va a funcionar Entonces Oh, sí funcionó Ok Ah Hijo de tu madre Oh, sí, sí Me dio dinero Me dio dinero al menos Ok ¿Cuántas balas me quedan? Una bala Hijo de la briga Uy, hay un montón No tengo cómo hacer estas balas Hey, cabrón ¿Cómo? 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 Oh, acceso rápido Vamos a hacer eso Hijo de tu madre Ok, dos baas, dos baas Oh, no Parece que no Wow, parece que no Oh, no Oh, no Oh, no Son tres balas Son tres balas Oh, miren ¿Qué hay aquí? Oh, ahí uno, miren Me pregunto si me tenía que haber ido Para el Para el Me tenía que haber ido para allá En el elevador o Voy a darle para acá Oh, qué buena onda Ahí está, ahora sí Sí, sí está vivo Vamos a matarlo aquí Ah, cabrón Qué cabrón Cómo se movía de bien No hay ninguna cosa Como alguna Cabrita o algo que le tenga que disparar Tres de acá Parece que no, ¿verdad? Oh, otra máscara Ya tenemos tres, ¿verdad? ¿Cuántas son? Son un montón más Uh, máscara de la furia Oh, qué buena onda Ok Ok Si yo tengo estas dos Que vamos a ir a poner allá En las estatuas de una vez Cabrón, qué fea Esta máscara Ahí Ahí Y ahora para irme Oh, quiero una escalera No Open Open Oh, sí, sí A ver dónde me lleva esto Vamos a ver Oh, al elevador Solo una bala Me queda escopeta Me imagino Si me andan buscando en la casa Qué ruidote de hacer el elevador Oh, yo me recuerdo cuando me topé con este elevador ¿Dónde estoy? Ok Le tengo que seguir todo recto hacia abajo Ah, o sea que aquí todavía hay algo Oh Oh Oh, ya Ya agarré Ah, eso cuando Hay veces que puede ser algo simple como eso Ok Habrá algo brillando por aquí ¿Por qué estará rojo este? Este cuarto ¿Habrá algo aquí que tengo que ¿Qué será que tengo que hacer aquí en este cuarto? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora para dónde lo hay? Ay, ninguna de las dos ¿Cómo no me pegó? No sé He ampliado mis servicios Venga Echa un vistazo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me la escapé! Ok Uy, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ok Bueno, pues, tómese su tiempo Vamos a ver qué le vendo Vendí varias cosas Y ahorita lo que logré hacer Le compré Ah, compré para poder hacerle esas balas del, del, del rifle También le compré eso para alargar Cuántas balas le caben a la pistola Y, a ver, a ver Mejoré la pistola Le puse para que le quepan más balas Allá abajo Pueden ver Acá También a la Ah, no, a la escopeta no Es cierto Fue a este Ah, ok Quiero hacérselo a la escopeta ahora Pero son seis mil Tengo cinco mil doscientos Eso ya mero me alcanza para esto Se me dan bien las modificaciones de armas Y no le cobraré mucho por ellas ¿Cuántas balas me venderá con esto? Cinco Y Tengo dieciocho Ok Tan carita las balas, eh Gracias por su patrocinio Ah, y la escucho caminando Ok, vamos a salvar rapidito Vamos a poner las balas Las balas, digo, las máscaras en su lugar A ver si me da chance de hacerlo Yo creo que viene a la par O va para allá Algo pasó ¿No le cabe esta? No ¿Una de cuatro? No Ah, ya me vio Ya le voy matando dos hijas Ok, pero ahora ¿Qué tengo que hacer? Encuentro las cuatro máscaras Me falta una máscara más ¿Dónde estará la cuarta máscara? ¿Dónde fregados estará la cuarta máscara? ¿Qué me faltará hacer acá? Tengo llave Dimitrescu Ok El tesoro será Espérenme ¿Qué me falta? ¿Qué tendré que hacer ahorita? Ok, todavía no nos ha visto Porque esto nos falta esta de acá Ok, la cuarta máscara La vamos a seguir allá Te enseñaré ¿Por qué? Me preguntaría si le puedo dar para allá ¿Sí, verdad? Vamos a darle para allá, pues Hija de tu madre No me dijo nada Ok, por acá está Para acá está Para acá está Para acá está Ahora Hija de tu madre Apúrate Aquí está Ok, ya tenemos Ay, cabrón Uy, me encerró Uy, esto no me gusta Interactuar Podemos volverla a poner Oh, miren Ah, qué curioso Yo no sabía eso Oh, wow Y nunca le he puesto atención a eso Ok Un anillo de plata Órale Ok, yo creo que ya estuvo ¿Verdad? Qué curioso que lo podemos poner Y quitar ¿Cómo entra el aire frío, verdad? ¿Verdad? 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 Qué curioso laundry ¡Verdad! Me preocupaba que mis hermanas te hubieran encontrado antes ¿Y ahora? ¿Y aquí la tengo que matar? ¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Gracias por el piropo ¿Qué tengo que hacer aquí? ¡Baja las manos, gente! ¡Baja las manos! ¿Pero dónde le tengo que dar aquí? ¡AV! ¡Av! ¡Ah, tenía la de estátistas! ¡ Majesty! Ah, cabrón ¿Qué tendré que hacer aquí? Noto que hubo una corriente de aire helado Oh No entiendo qué fregados tengo que hacer ahí Noto que hubo una corriente de aire helado Ok Ya valí A ver, a ver Yo creo que sí No hay lo que hacerlo, ¿verdad? Ok ¿Qué es esto? A ver Ahí está Eso era lo que quería En la casa me vale un co... ¡Ay! ¡Ay, cabrón! ¡Date vida, date vida, date vida, date vida! ¡Date vida, gandella! ¡Date vida, date vida, date vida! ¿Otra vez? ¡Hijo de tu madre! ¡No! ¡Se acabó! ¡Ay! Ya valí ¡Ay, cabrón! Uhhh man, de verdad que No se me hubiera ocurrido Tirarle una dinamita a eso Para nada se me hubiera ocurrido, que bueno Hasta que lo busqué Lo tuve que buscar en un video porque no sabía que fregados a hacer Wow Casi me mata Esta gandalla Me quedaban dos granadas No se porque nunca se me ocurren usar dinamita No granadas, sino dinamita No entiendo de verdad, porque no se me ocurre No tengo para hacer ninguna A cabrón Ni esto, hijos Ya me quebré a las tres hijas A ver si va a estar enojada con nosotros Ok No sé ni siquiera que era lo que estaba acá Por acá O de regreso Ah, yo creo que va a ser de regreso Eso sí Pero como le vamos a hacer para abrir ¿Cómo le vamos a hacer para abrir? ¿Verdad? Qué raro está esto ¿Cómo le haremos para abrir? Porque si la pongo acá Se abre Pero yo necesito la A menos que pueda traer otra Oh Tal vez le puedo poner La del cabro que había allá No Podría tirar una dinamita A esta puerta Sorta No Después le pongo Capito ¿Qué pasa? Bueno, vamos a probar Nada, ok Entonces tenemos que ir a agarrar quizás alguna otra de las máscaras Una que tenga el mismo número de... ¿De cuántas? A ver... Cuatro, tiene que tener cuatro, ok Ojalá que no va a estar ahí la Dimitrescu No, 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 no ¿Ahí viene o no? ¿Ahí viene o no? Ajá No entiendo por qué cambió la música No veo mi derecha Toda la familia Dimitrescu No ha sido extinguida Por alguien como tú Jejejeje ¿Cómo le podré dar alrededor de ella? Yo pensé que ahí iba a poderle dar la vuelta Pero no, ahí me trabé Con permiso Con permiso, dijo Monchito No va a poder No va a poder A ver qué hacer Imagínense que me salga por acá como tipo Kool-Aid-Man ¿Qué es eso? Oye, hola Le tengo que poner aquí Ok, no me ha visto No me ha visto No me ha visto Oye, hola Oye, hola No puedo quitarlas Qué mala onda ¿Cómo le tendría que hacer? Eso sí está raro La verdad, ¿cómo fregados le voy a hacer? Necesito otra máscara Hmm